La de pollo dice pollo y la de carne dice carne. Y en este viaje buscando la sabrosura de todos los restaurantes de Miami. ¡Una maravilla! Guayaba Restaurant. Donde se fusiona la comida cubana, pero también comida latina, comida italiana. Cocinando con sabrosura, de verdad. ¿Qué comida sirve para qué trago? ¿O qué trago sirve para qué comida? ¿Tú tienes la sabrosura? Echale salsita. Llegó con una maleta, nosotros no sabíamos qué era lo que traía. La cara de la manager y de Claudio cuando recibieron la sabrosura. Abrió la maleta y pues tenemos un cartel donde dice que aquí hay sabrosura. Cartel que va a estar colocado en nuestras instalaciones. Aquí hay sabrosura. ¿Qué? Gratel que va a estar colocando en nuestras instalaciones. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?